Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. La competencia, cuna de campeones, cuna de campeones, trae para ti los mejores tenis deportivos y tiene ofertas exclusivas en variedad de calzados en las marcas de Adidas, Nike, Fila, Discovery, Swiss Brand, DC, Vans, Converse, iWorld y mucho más. Aprovecha desde un 30 hasta un 50% de descuento o meses sin intereses. Válido hasta el 31 de marzo. Aplica restricciones. Pregunta por nuestras promociones. La competencia, cuna de campeones. Para mis calzados, solo tus pies. Y en la competencia, tú haces la diferencia. Tú haces la diferencia. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook. The Q Productions MX. Correo electrónico de qproductions.miguel.outlook.es www.osurr.com.es Ongo.es Correo electrónico de qproductions.miguel.es Exp HEADOS OMO.ES Gracias.